Hola gente de youtube estamos en el nuevo video con la actualizacion nueva miren todo, les voy a enseñar lo que es la actualizacion es la mochila, bueno esta ya la teni, ya me la dan esta, esta es la mochila, esta tambien la tengo es la patineta y nada mas este personaje si no saben lo tuve, ya lo cambié, pues pues como sabia que ya no iba a tener al pulpo pues pues lo cambié y si no saben donde es, es por aqui mas o menos esta pero por aqui no me ocurre pero ya esta en el verano y solo creo que dura un rachito asi que voy a jugar una partida que no estoy viendo, va a ser en gui y creo que al nivel 20 te dan unos zapatos, no me acuerdo cual era, ahorita soy un nivel y estimulo porque ayer jugue 5 y las gané si ven me quieren acercar de mi amigo, amigo square 1230 tambien es en mi canal y aqui en el juego tambien encontre un codigo que es para mas tablets porque yo no puedo es en reenviar, tienes que poner un codigo, no me acuerdo cual era y con eso te ganas el elefante y otras casas miren casi todos tienen el pulpo, yo no lo tengo lo quisiera tener lo que me gusta mas es el pulpo compañero alexis quien sabe que tambien trae una kia lo que tiene este kia es su habilidad, es que sus golpes quitan mas creo a miguel cada vez que matas a alguien te da vida ah miren, hice un mapa del tesoro, asi que voy a ir por el y me quedo cerca lo veo ahi, es el puntito de esta baja ojalá me salga el plan con el pesado de la W ojalá me salga el plan con el pesado de la W no me gusta mucho tambien hay un buen combo la fama si una escopeta mas de la que ustedes quieran eso creo en serio en serio? en serio? no se la jugare yo solo es como si jugara yo versus yo versus búho porque ya se murio mi compañero literalmente ya murio yo pensé que me sacaron 4 a 1 no no la mochila qués? no me llego bien ahay si Me voy a enseñar también un manchillo y ver uno, que es esta. Me pica mucho los ojos. Bueno, loco, Matilde. ¡Han, toco! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Vengan! ¡Dos, una! ¡No puedo! La verdad, por los ruidos, son todos mis amigos de la escuela. Bueno, están jugando. Y si te dicen, ¿por qué no juegas con ella? ¿Por qué no juegas con ella? ¡Venga! Bueno, no dobles, sino que tengo que hacer. Miren. Voy a cambiar para acá. Esta arma de aquí no me gusta mucho. Pero sirve. Miren, ¿por qué voy para acá? Se falla. Porque había visto un carro. Pero ahí hay un carro en la moto. Me voy a ir mejor en el carro. Me conviene más. Mira, por ahí sí veo a alguien me atropea y además quita más vida. Me voy a ir mejor en el carro. Me voy a ir mejor en el carro. Pero no sé por qué. Pero aquí hay una cosa. Yo me acuerdo que me puse el andro... Ah, no, 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 no es cierto. Me puse el mapa del tesoro. Yo me puse el mapa del tesoro. Yo me puse el mapa del tesoro. Yo me puse el mapa del tesoro. Miren. que es inmenso. Perdón, ese es mi perro. Creo que se pido. ¡Suscríbete al canal! El AWM ¿Eh? Nada ¿Qué pasó? ¿En serio? Bueno, hasta aquí está el... Hasta aquí quedó el video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!